Comunidad Biker Aquí tenemos a Conchito haciendo las pruebas de... Las pruebas de senderismo Esto prueba que cuando dicen no bañarse en el barche es por esto Porque te puedes mira, te puedes acabar muy mal Muy mal, muy mal No salí Ahora se van a limpiar las zapatas Yo voy a limpiarme las zapatas ahora mismo Se quedó sin manteca No, no, no está bien No, no está bien No, te han robado No, no está bien No, no está bien No, no está bien No, no está bien ...y nuevamente pasados a este este que hacían por meterse en el río y limpiar los bambos no sabía bambos no, eso vuelve a posarse eso se vuelve a posar es más posible posiblemente filtre el agua con la artilla en la cámara está parado bueno vamos a hacer una submersión inerción, submersión preparación self 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, Paquito! ¡Creo que hay un piro en el pie! ¡Mira! ¡Te he mostrado! ¡Limpio! ¡Suscríbete!